Y esta tarde fue legalizada la captura de Eduardo Castellanos, magistrado del Tribunal de Justicia y Paz en Bogotá. No aceptó cargos por presunto favorecimiento indebido a un arco paramilitar a cambio de dinero. El abogado del magistrado alegó que la captura se hizo en una sala cuando salía de una audiencia y que por lo tanto era ilegal por no tener orden de allanamiento. El imputado no lo sabe, él no sabe por qué está privado de libertad. No sabe, y lo saben ustedes por qué, porque la fiscalía les ha filtrado toda la información. El magistrado Eduardo Castellanos deberá responder por los delitos de cohecho, revelación de secreto y soborno en actuación judicial. Que es legal su aprehensión en tanto se cumplió acatando una orden.